La campaña de vacunación se trata de iniciar esquemas a trabajadores que han ingresado nuevos a la universidad o completar esquemas a aquellos trabajadores que se han colocado las vacunas y que por algún u otro motivo no han terminado de completar el esquema. Las vacunas que se van a colocar son tres, la doble adulto o más comúnmente conocida como antitetánica, la hepatitis B y la fiebre hemorrágica argentina. ¿Ya está en marcha la campaña? ¿Hacia dónde se tienen que dirigir? ¿Quiénes desean completar estos esquemas? Sí, la campaña ya está en marcha. Se abrió un formulario de inscripción donde todos los trabajadores de la universidad se pueden inscribir y pueden seleccionar qué vacuna quieren colocarse. Pueden hacer una o dos o tres, cualquiera. Y el formulario de inscripción dura un mes, ¿sí? En un mes se cierra y ahí se hace todo el conteo, no solo de los trabajadores que se van a vacunar, sino también de la cantidad de dosis que vamos a necesitar para vacunar a esos trabajadores. ¿Y luego cuándo comenzaría la colocación concretamente? Bien, una vez que se cierra el formulario de inscripción, ahí se hace el conteo de cuántos trabajadores son, a su vez cuántas vacunas, porque puede que un trabajador elija colocarse las tres vacunas, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuántas dosis de cada vacuna necesitamos, ir a buscar, hacer toda la gestión para que nos proveen las vacunas y comenzar a vacunar. Suponemos más o menos que todo esto llevará 15 días, mediados de junio ya podríamos estar concluyendo con la vacunación. ¿Cómo surgió este esquema de vacunación? ¿Por qué es importante completar este programa? Bueno, esto surgió en el año 2010, se inició en primera instancia con la antitetánica y después se agregó la hepatitis B y en el 2011 hicimos, pero muy específico, una campaña de vacunación de fiebre hemorrágica argentina. Esto ya viene con una continuidad, por eso es importante que si algún trabajador no tiene completo el esquema o no se acuerda, que se inscriba. Nosotros tenemos todo el registro de las vacunaciones que hemos hecho, entonces en el momento de hacer toda esa discriminación y hacer todo el estudio de las vacunas que vamos a necesitar, vamos a ver, si hay un trabajador que solo necesita el refuerzo de la antitetánica de los 10 años, no es lo mismo que aquel trabajador que va a iniciar el esquema. ¿Y la colocación la realizan aquí en el área de salud ocupacional? Sí, en primera instancia la vacunación va a ser acá, se va a convocar, primero se va a discriminar a los trabajadores de qué facultado, qué departamento son, de qué áreas y se los va a ir citando en horas, con día y hora, para que vengan a colocarse la vacuna. Hay que hacer toda una organización porque está haciendo mucha la inscripción, la convocatoria que estamos teniendo, entonces hay que organizar un poquito eso.